Música ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y hoy estamos junto al Pirata Garrafata ¡Hola! En un nuevo reto Pero ojo, ojo, porque tenemos un reto de algo muy importante Un reto hay que superar con dos pares de sandías Pero bueno, pero bueno, pero ¿qué es esto, Mike? Es mía, es mía ¿Cómo que es tuya? Se mira, pero no se toca ¡Pero son más sandías! Vamos a hacer la segunda parte de un reto que hicimos ayer con el Pirata En el cual tendrás que presentar dos sandías de la mejor forma posible Y que sepas que te voy a ganar No, porque serán los subs los que decidan Y como el video es en mi canal, he ganado ya Pues yo me voy Venga, vete para allá Bueno, voy a empezar yo preparando mis dos sandías Así que es importante que el Pirata no vea nada para que no me copie Vale, ahora me voy Adiós Chao Bien chicos, pues ahora que soy del Pirata Vamos a empezar con el primer truco Y es un truco más que nada espectacular, visual, ¿vale? Va a parecer que yo voy a abrir las sandías en dos Y va a parecer completamente pelada Pero tiene trampa Porque para ello necesitamos dos sandías, ¿vale? Entonces vamos a tener dos sandías más o menos del mismo tamaño Y vamos a pelar la que sea más fea En este caso es esta Y ya sabéis, como siempre os digo chicos Si os ven vuestros padres haciendo esto, no me conocéis Yo no quiero culpas Así que, para que sea más fácil, vamos a hacer un corte primero por arriba y por abajo Ahí Y ahora la ponemos de pie Y esto es cosa de mucha paciencia Vamos a ir pelando poquito a poco la sandía hasta dejarla completamente roja Hay que ir poquito a poco para no pasarnos Así que primero quitamos la capa verde Y después iremos quitando la capa roja, ¿vale chicos? Y ahora que la sandía es prácticamente roja Lo que vamos a hacer va a ser pulirla con una esponja Producción Una esponja nueva, no me salís cochinos Voy a seguir puliéndola para que se quede perfectamente redonda Hasta conseguir que todo lo blanco desaparezca Y que la sandía sea completamente roja Pues ahora que hemos terminado de pulirla Vamos a dejarla para que no se manche en un cuenco Aquí Y vamos con la segunda sandía A ver, esta sandía Tiene que ser bonita y más o menos del mismo tamaño Porque vamos a usar la cáscara Entonces lo que voy a hacer es La voy a abrir por la mitad Ahí Aquí la tenemos Y ahora lo que vamos a hacer es Con ayuda de una cuchara muy grande ¡Ah! Mira, esta cuchara muy grande ¡Ah! Esta cuchara muy grande Vamos a ir vaciando toda la sandía En un cuenco Así que nada, clavamos la cuchara Damos una vueltecita Y ya veis como La sandía que es muy blandita Se va cortando sola Y vamos sacando pedazos de sandía Que luego pues cortaremos y nos comeremos Y bueno, la idea es que quede más o menos así Se puede ser más perfeccionista Y que quede completamente blanco Pero con que queden así las sandías A mí me vale Y ahora es muy simple Vamos a colocar la sandía dentro Que más o menos debería encajar Porque para eso hemos seleccionado sandías parecidas de tamaño Y lo cerramos Y ahora simplemente tendríamos que buscar Pues alguna marca para saber encajar perfectamente la tapa Y aquí lo tenemos chicos Una sandía que parece que está cerrada Pero que podemos pues en cualquier momento sorprender a gente Fingiendo que abrimos Y que sale completamente pelada Pero claro diréis ¡Hola Mike! ¿Y esto cómo lo vas a servir? ¡Cacho burro si está la sandía entera! Pues muy fácil Para eso tenemos El segundo truco de sandías Que bueno, como esta sandía se la tengo que enseñar al pirata Para que la veáis y se sorprenda Os voy a enseñar cómo hacerla con otra sandía ¿Vale? Y esta vez como no quiero comer 20 kilos de sandía Vamos a usar solo media sandía ¿Vale? Pero es básicamente lo mismo a primera parte Así que voy a cortar esta sandía a la mitad ¿Vale chicos? Aquí Y lo que voy a hacer con esta media sandía Es pelarla exactamente igual que como hemos hecho antes Así que cortamos por aquí esto Así Y ahora pues tenemos que pelar Esta vez voy a hacer los cortes más profundos Y así pues no voy a tener que estar con la esponjita Que es lo que más me ha costado Y que he estado... Vamos, que me duele la espalda un montonazo Y bueno, una vez la tenemos completamente pelada como la tenemos ahora Pues vamos a hacer 3 cortes O 4 dependiendo del tamaño de la sandía Yo mejor voy a hacer 4 cortes ¿Vale? Aquí y aquí ¿Vale? Tenéis que imaginar que esto es media sandía de aquí ¿Vale? Que la hemos sacado y la hemos cortado a la mitad ¿Vale? Eso es importante Y ahora tenemos que hacer lo mismo pero en el otro sentido Para hacer cuadraditos Así que vamos a cortar aquí 1 2 3 Y 4 cortes Y ahora es donde viene la magia y lo impresionante Vamos a hacer 2 cosas ¿Vale? Podemos poner un cuenco ¿Vale? Así Y darle la vuelta de tal forma que las piezas se van a quedar en el cuenco O como a mi me gusta mucho más impresionante Usar la mitad de la sandía que hemos usado pues para impresionar a la gente ¿No? Entonces bueno, esta sandía como ya he dicho la dejo aquí para impresionar al pirata Tengo otra media sandía que vamos a usar como cuenco Entonces yo la pongo por aquí Y esto simplemente le damos así la vuelta Y aquí lo tenemos Y diréis ¿Vale? ¿Pero cómo me como esto? Muy fácil Hay que usar pues palillos Yo os recomiendo que ya dejéis pinchados un palillo en cada trozo de sandía Así vuestros amigos cuando quieran un trocito Pues simplemente tienen que tirar del palillo Y les saldrá la pieza de sandía Y el resultado final sería este ¿Vale? Fijaros Es casi como un helado de sandía pero Pues una sandía completamente real y natural Con esto sí o sí vamos a ganar al pirata Que vamos a ver ahora mismo que es lo que nos ha traído hoy Bueno pues ha llegado el momento que todos estamos esperando Y creo que esta vez el aprendiz ha superado al maestro de la cocina Espérate, espérate porque todavía no has visto la maravilla que he hecho yo Bueno, lo vamos a ver Vas a flipar Levantamos a la de tres Una Dos Y tres ¡Woohoo! Pero tío ¿Qué has hecho? Has puesto una sandía entera Sí Pues esto no vale He dicho, he dicho Lo mejor lo más original es traerla entera Para disfrutar en cualquier momento Tú la abres Poner en los comentarios que ha ganado el pirata ya Porque esto es una vergüenza No, no, no O sea, yo me las he currado aquí a tope Y yo también, mira Es que escondo un secreto Es que escondo un secreto Mira, mira, mira Está partida No, 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 no ¡Hala! Está completísimamente cortada la lista para tomar Pero bueno Escucha, está muy guay Está muy guay Está muy guay Pero esto es para llevárselo a la fiesta Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a poner? Toma, la sandía, chicos Comen No, no, yo voy así Por la fiesta con una cuchara Me voy comiendo ¿Y qué eres el heladero? No A ver, a ver Para eso, yo dije que había que hacer dos trucos ¿Vale? El primer truco para flipar es este Que no me digas que nos mola O sea, mira Es original Chicos, traigo la sandía Está muy guay Está muy guay Vale, pero a toques, tío Que asco ¿Vale? Pero luego tengo el segundo truco Que es para comértela Que es simplemente La parte de esa mitad Lo haces unos cortecitos Y mira, flipa, ¿eh? Flipa Bueno, es que a este le he mordido antes Vale, le he vuelto a poner Pero… A ver… ¡Hala! Es una forma muy cómoda de comer sandía Voy a tratar a ver si está buena la sandía Si la sandía está mala no sea mi culpa, ¿eh? Pero está buena Está buena Está muy buena Pero sobre todo la forma de comerla En una fiesta así de piscina Es original Es original Es original Pero te traigo yo algo mejor todavía Y más cómodo Ya he visto que tienes por aquí cositas cortadas A ver, cuenta, cuenta, cuenta Tú has ido a lo espectacular A lo sutil A lo… He ido a dejar flipados a todo el mundo A ver Fijaos Yo he utilizado aquí Mis técnicas Pero ¿qué es esto? De pescadero Eso… ¡Qué asco! Eh, no lo muevas tanto Escucha, esto… Esto es un truco para el final Primero te quiero presentar Mi super sandía cesta A ver, a ver Tu super sandía cesta Ojo, ¿eh? Ah, ya entiendes, para llevarla en plan así Claro, como Heidi Igual Para eso está mejor esto Mira, vas así en plan helado No, no Porque aquí tú imagínate que tienes muchos amigos Y aquí con diez amigos ya está Pero aquí… Es que yo… ¿Cuántos amigos tienes tú? Yo… En el Facebook mucho Si no te caben en el barco ¿Qué me vas a decir? Que sí, hombre Qué flipado Lo que he hecho ha sido hacer bolitas de fruta Fijaos Bolitas de fruta Perfectamente para la boca Para que esté… Eh… Nickelado Está muy bien Pero donde haya un buen polo Que se quiten las bolitas Las bolitas molan más Además que he utilizado Todas mis técnicas de pescadero Y mis técnicas mentales para que se mueva eso No Y ganar yo Vuelve a casa sandía Vuelve por navidad Bueno, en fin ¿Cómo has hecho esto, pirata? Mira, lo que he hecho ha sido coger una buena sandía He hecho unos cortes por los laterales Por los otros laterales Para hacer la cesta Y después con un vacío de melones He hecho las bolitas Para que queden así de perfectas y crujientes Y jugosas Se han pasado muy bien la tarde, eh Ya lo he visto Toda la tarde ahí Y luego para que quede más espectacular He hecho aquí unos dientes Para que sea de una Heidi Macarra ¿Sabes? Y luego ya adivino el resto Has puesto otra vez el relleno dentro Y la has clavado palillos Eso es, fíjate Y ha quedado cuqui total, eh A ver, está muy bien Ha quedado chulo Ha quedado chulo Qué bonito, qué bonito Y ahora, Mike Te traigo La obra de arte Que lo he llamado La sandía Flaver Este es el equivalente a mi sandía inútil Porque también es inútil, ¿no? No, no, no Esto se come Ya verás, espera Producción, una tabla y un cuchillo ¿Y el cuchillo? No hagas eso con el cuchillo, eh Esto es gelatina, ¿no? Esto es gelatina Como se rompa cuando lo cortes Bueno, pues ha roto No pasa nada Suspenso O sea, ya he ganado yo Prueba, prueba A ver, córtala, córtala Qué nervios Uy, 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 uy Mira, mira, esto es un trampa antojo ¿Tú sabes lo que es un trampa antojo? No, una trampa O es un trampa Un trampa antojo es algo que parece una cosa Pero en realidad luego no lo es Con lo cual esto es una sandía con gelatina de fresa ¡Aaah! Parece Un aprobado, pero es un suspenso ¡He ganado! No, 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 no ¿Cómo? 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 Explica, explica cómo has hecho eso Para hacerlo, Mike, es súper fácil He cortado la sandía a la mitad He quitado todo el relleno Y he hecho simplemente una gelatina de fresa Con el agua y demás He dejado que se enfríe en la nevera Y tenemos aquí esta maravillosidad Que mira cómo se mueve A ver, no te voy a negar que mola O sea, es verdad que mola Mola un montón Mola Pero como mola esta O sea, esta también Pero yo creo que esta es más original Ahí no has hecho nada en realidad Sí, pero ¿dónde está la sandía? A ver, te la has comido ¡Grandul! Que esto es para los amigos Pues aquí tienen la sandía O sea, si quiero darles gelatina de fresa Les doy gelatina de fresa y sandía Prueba Prueba y calla Estábamos hablando de hacer algo original, Mike ¿Esto es original? Original Original Mira, un casco para jugar a las pistolas de agua en la piscina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece calimero! Ya verás el nido de pájaros Tú Poner abajo en los comentarios No, tú ya has pedido mucho en los comentarios En fin Eso ya te lo dejo para tu vídeo Hemos grabado otro vídeo para su canal En el cual hacemos otros hacks Otras cosas súper increíbles Entonces, os invito a pasaros por ahí Te deis un enlace en la descripción Y ahora en la pantalla final Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡He ganado! ¡Que lo sepas! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! ¡Poneros comentarios! ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.